Una fotografía que J. Balvin publica en su cuenta de Instagram daría a conocer su nuevo romance. La imagen del famoso cantautor genera millones de reacciones y comentarios en redes sociales. Según reporte en distintos portales de noticias, la fotografía que J. Balvin comparte con la cantante Rosalía desata todo tipo de comentarios por parte de sus más de 24 millones de seguidores solo en Instagram. Los cantantes aparecen muy pegaditos. Los fans de ambos intérpretes empezaron a especular sobre una posible relación entre ellos, como primera impresión. La segunda hipótesis es la realización de un posible dueto entre ambos. Llama la atención que la mano del intérprete del éxito musical Ginz está muy cerca de la sana más íntima de la famosa cantante, quien también es cuestionada por casi un millón de seguidores en las redes. Ninguno de los cantantes ha hecho algún comentario respecto a los insistentes preguntas de sus fans. ¿Habrá romance entre ellos? En esta nota, J. Balvin Latin Grammy 2018.